Bienvenidos al último episodio de nuestro Laboratorio Experimental de Música en el CCP. Una iniciativa que nos permitirá reflexionar sobre la música folclórica, sobre los retos que afronta y nos dará insumos para seguir contribuyendo a la creación y difusión de las nuevas expresiones musicales de nuestra región. Durante esta temporada nos dedicamos a profundizar las propuestas del neo-folclore, junto al colectivo Lengua de Urucú y un grupo de entusiastas de la música oriental y de tierras bajas. Junto a ellas y ellos pasamos una semana reflexionando y dialogando y finalmente realizamos un trabajo de composición colectiva de la letra y la música de una nueva canción, que es el resultado de nuestro laboratorio. Música Este último día es el día de la grabación. Y bueno, es plasmar todo lo aprendido y todo lo que fue la composición que se creó durante estos días en la grabación. Entonces, bueno, el procedimiento fue primero grabar lo que es percusión, después sobre eso empezar con las guitarras y así sucesivamente. Va a lavo las voces, después arreglos. La idea de todo este laboratorio ha sido que quede ese recuerdo de la experiencia, porque lo bonito es que muchas de las personas quizás no han tenido la experiencia de poder grabar de manera más profesional. Entonces, el hacerlo, el ver, estar, encarar esa actividad de grabar, tiene también parte del aprendizaje de lo que se ha querido hacer el laboratorio. Entonces, es una experimentación que ellos tienen con esa parte de la grabación. La verdad que sentí buena predisposición desde el día uno y eso lo disfruté bastante. Buena predisposición de venir, de querer aprender, de escribir, de hacer los ejercicios que había que hacer, de compartir, de igual intentar hacer un ensamble, tomar en cuenta los volúmenes de los instrumentos, todo eso que uno toma en cuenta cuando toca con otras personas, ¿no? Y bueno, ayer cuando hicimos como el cadáver exquisito de todas las letras y más o menos fuimos viendo la melodía, ahí la agarraron rapidísimo, la melodía, se la prendieron y hasta se les pegó, así que buenísimo. Y también hubieron sugerencias, ¿no? Hasta ahora. Sugerencias de cambios, cambios de letra, cambios igual en la melodía para que no sea repetitiva, ¿no? La primera parte hacerlo de una forma, la segunda parte igual el final. Todo eso es arreglos de ellos, ¿no? Propuestas de ellos. Bueno, en este laboratorio creo que fuera de lo que es, ¿no? El resultado que vendría a ser la grabación es el haber dejado, ¿no? Una experiencia a todas las personas que asistieron. Un aprendizaje, el saber reconocer y darse cuenta que los estilos, diferentes estilos tradicionales pueden llegar a volverse, a modernizarse de una manera sin quitarles la raíz que tienen. A mí me gusta, me parece que quedó linda, quedó interesante, quedó una búsqueda, que es en realidad lo que estamos haciendo. Es una búsqueda de un sonido, de un sonido nuevo para el taquirari, de una mezcla que se puede hacer capaz con la percusión del taquirari, del reggaetón. Y quedó una fusión, que esa era la idea. Así que yo creo que, yo siento que sí cumplimos el objetivo, ¿no? Que era hacer eso, un experimento. Me parece que es genial, porque actualmente se está perdiendo la música, ¿no? Regional, entonces una manera de rescatarla y la fusión hace esto, porque muchos chicos no conocen la música acá, no conocen artistas acá, y eso da la posibilidad que aunque sea en un sample de alguna canción, puedan conocerte más de acá. Entonces estás llevando lo que es Santa Cruz, de alguna manera adaptándolo a esta nueva era. La experiencia que más me ha gustado es compartir con jóvenes, ¿no? Y más que todo con mi hijo, que tal vez yo hubiera querido siempre tener estos momentos, y son unos momentos que no los voy a poder olvidar, ¿no? Creo que me quedo con mi improvisación, o me quedo con la palabra juego, lúdico, ¿no? Eso para mí resume esta experiencia, porque fue mucho, mucho de improvisar entre todos y ver qué podía salir, y probar, ¿no? Y de forma así como jugando, porque es el mejor ambiente para no tener miedo y que no haya errores, ¿no? El diálogo de dos épocas, o de diferentes épocas, para mí sería eso, ¿no? Como lo llaman un diálogo intercultural, pero sí también representa un diálogo de diferentes momentos de las épocas donde se han regido, ¿no? De ese modo, terminamos una aventura más en el Centro de la Cultura Plurinacional, nuestro Laboratorio Experimental de Música, que en esta ocasión estuvo enfocado en el neo-folclore, con el único objetivo de impulsar las propuestas e innovaciones de esta nueva generación de músicos y compositores de Santa Cruz. Ahora les presentamos la canción final, el resultado de este laboratorio que realizamos en el CCP. Gracias a todas y todos quienes participaron y nos acompañaron. Hasta pronto. A la sombra de la luna Será que somos fugaces A la sombra de la luna Cuán débil soy por tu boca Con el pauro vacío Voy por mi tierra deprisa Renazco en cada suspiro Y se escucha mi voz Por ti puedo vibrar Todo toma sentido De los secretos de la selva Renazco como carpintero Y construyo un navío que me guía a tus senderos Como el caimán sin dueño O el mito viajero Voy en busca de mi amor de ojos negros Hay caricias de este suelo Imposible hacerte trozos Sabe oculta el que revelo Voy disfrutando el camino De la noche más oscura Se ilumina mi destino Llena de dicha y fortuna Dueña de la ciudad A la sombra de la luna Será que somos fugaces A la sombra de la luna Cuán débil soy por tu boca Con el pauro vacío Voy por mi tierra deprisa Renazco en cada suspiro Y se escucha mi voz Por fin puedo vibrar Todo toma sentido Corazón desnudo enamorado de un poeta Lava sus heridas en medio de la arena Entre sombra y hierba Nace la libera Y el grito de una voz que no sabe de frontera Y el grito de una voz que no sabe de frontera Hay caricias de este suelo Imposible hacerte prosa Imposible hacerte prosa Sabio oculta el que revelo Voy disfrutando el camino De la noche más oscura Se ilumina mi destino Llena de dicha y fortuna Dueña de la ciudad Hay caricias de este suelo Imposible hacerte prosa Sabio oculta el que revelo Voy disfrutando el camino